Gabriel Vargas oye te vimos dar una pelea increíble de corazón de poder, de entrega una pelea total, un boxeador 100% aunque es tu segunda pelea profesional ¿qué te lleva a pelear así con esa pasión, con esa entrega? Pues nada mi inspiración, mi amigo Héctor, el Sepulturano Munguía él es la inspiración para seguir adelante y estar al par con mi amigo. O sea, ese estilo del sepulturero mayor porque hay el menor, ¿no? El mayor ese que te hace ser así de dentro. Claro, y pues me ayuda mucho y me motiva día con día a mis compañeros del gimnasio. Ricardo, pues un peleador que yo creo puede llegar a ser fuera de serie porque tiene muchas cualidades el rival que hoy tenía era un cubano de buena escuela, buenas hechuras boxísticas, buena pegada por momentos lo dominaba, lo le metía las manos, pero él una bravura increíble, una valentía que rayaba en lo total. Sí, mira, este yo, tú me conoces, yo hago boxeadores que den buenas peleas, ¿sí? No vengo a que pierdamos, siempre vengo a ganar, perdemos, fundimos, ¿verdad? Es lo que sale el boxeo hay ganador y hay perdedor, pero ahorita este chamaco lo estamos preparando para que sea un campeón, si no se hace campeón es por él, pero tiene todas las cualidades para hacerlo, pero si no quiere, hasta donde él quiera va a llegar. Oye, una ganada, una pérdida y un peleador muy nuevo, pero pues ya pelea como si fuera un veterano. Sí, pues el impeto que le ponen a los entrenamientos ahora sí que hace que las peleas salgan adelante su sparring del sepulturero junior entonces yo creo que también eso es lo que le ha valido de que es muy fuerte y muy adherido. No, pues esos sparring con el sepulturero chico, con el junior, son difíciles me imagino, ¿no? Claro, pega como pedra el cabrón, pero pues mira, aquí estamos, salió a flote todo. ¿Heredó la pegada de su papá? Claro, salió a flote todo lo que me enseñó mi amigo y aquí lo venimos a demostrar. ¿Qué esperas, quizás, repetir este año alguna pelea o ya esperar al año que entra? Pues una más, vamos a buscar una más para el próximo año seguirnos así, vamos. Ricardo, ¿cuál es el peso ideal para él? El peso ideal es super gallo. Ahorita agarramos esta pelea en pluma, pero el peso ideal es super gallo. Super gallo. Este, el año que entra, ¿qué planes hay para él? Bueno, ya nos dijo que quieran a este año. Ahorita, a ver, primeramente Dios, a ver si se hace una pelea en diciembre y ya cerramos el año. Este, y llevo unos cinco o seis peleadores que pelean en diciembre y para cerrar el año bien. Pues, Gabriel, te felicito porque tienes un gran espíritu de combate. Ojalá hay muchos peleadores que empiecen a tu ver en esas características que tú tienes. Yo creo que vas a llegar muy lejos, como quizás un fuera de serie en el futuro. Muchísimas gracias. Aquí está otro entrenador también, el Ricardo Junior. Es Ricardo. Oye, ¿y tú cómo lo miraste a Gabriel? Pues muy bien, es este, es reflejo del esfuerzo, de la dedicación que tienen día a día en el gimnasio. Entonces, este, pues aquí se ve reflejado todo lo que, lo que trabajan para, para las peleas que tienen. Pues, muy amables, muchas gracias por sus palabras para Boxeo No Caio y por mi éxito. Gracias. Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa. Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal.